El PSOE mantiene su negativa a abstenerse en una posible sesión de investidura de Mariano Rajoy. En una reunión que ha durado algo menos de una hora, Pedro Sánchez le ha dicho al presidente en funciones que no le va a apoyar. El líder popular ha señalado que sin el compromiso de Sánchez y del PSOE, Pedro Sánchez, no es posible la investidura ni un gobierno estable. Si Rajoy le pide compromisos al PSOE para desbloquear la situación y asegura que si Sánchez no cambia su posición, iremos a terceras elecciones. Mariano Rajoy ha ofrecido a Sánchez formar grupos de trabajo, le dice que está dispuesto a negociar el tiempo que haga falta e insiste en que forme parte de una gran coalición. En respuesta de Pedro Sánchez, reitera su no a Rajoy y le contesta que ponga de acuerdo a las derechas porque la izquierda no le va a apoyar. Una cosa más, Mariano Rajoy sigue sin aclarar si irá o no a la investidura. Han llegado sonrientes y se han fundido en un apretón de manos de más de 20 segundos grabado por una nube de periodistas. Hasta aquí todo ha ido bien, pero después, ya sin cámaras, Pedro Sánchez ha vuelto a decir no a Mariano Rajoy. En la primera reunión que ambos han mantenido después de que Rajoy aceptara el encargo del rey para formar gobierno, el socialista ha pedido al PP que busque apoyos en la mayoría de centro derecha del Congreso. Lo que exigimos a la derecha es que se ponga de acuerdo, que todas las derechas se pongan de acuerdo, que la izquierda no va a apoyar a las derechas. La obligación de las derechas es ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para constituir la mesa del Congreso e instamos desde la izquierda a que las derechas se pongan de acuerdo durante las próximas semanas. Pedro Sánchez ha preguntado en dos ocasiones a Rajoy si se va a presentar a la investidura, pero el líder del PP no se lo ha aclarado. La oferta de Rajoy ha sido, de nuevo, la gran coalición y establecer una mesa de negociación. Para el líder popular, el bloqueo del PSOE aboca al país a unas terceras elecciones. España necesita formar un gobierno que pueda cumplir sus compromisos y hacer frente a los retos del futuro. En suma, gobernar. Eso necesita, al menos, algún tipo de compromiso por parte del PSOE distinto a decir no. Porque si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones. En su ronda de negociaciones, Mariano Rajoy se reúne mañana con Ciudadanos y también tiene previsto hacerlo con otros grupos políticos. De momento, los números no le dan para mantenerse en la presidencia, por lo que las negociaciones tendrán que continuar.